Si, 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 si Si, 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 si Si, 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 si Si, 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 si Sandra senta, toca ela Sentas, sentas, sentas Canto muito, nem me sinto estrela Também não faço letra, atoas Moço, não tem nada a ver com em dela Não tem nada a ver com botão Porque lo que trago es intervención, formación y educación Para toda la camada social y a las próximas generaciones Quien ama tiene corazón de más, soy el choro de la crianza angolana Y llora por perder el su padre, el mundo ya no me sorprende Y la riqueza ya no me atrai, mucha gente le presta atención Dicen que hay mucha carga, pero no es de media atención Perante a ti yo estoy siempre encima, voy a ser bajo y no es atención Voy a ser bajo, pero no es atención Voy a ser bajo, mi hermano de Ofurri, yo estoy contigo DJ Dan Foxy, Chef Máquina, Alvorria Shake bro, shak bro, shak bro, shak bro Sandra, santa, santa, toca la, santa, santa, santa Shake bro, shak bro, shak bro Sandra, santa, 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 toca la, santa, 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 santa Toca la, santa, 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 santa Y a mons mano, daqui o vos, sermão de Ofurria Orgulho do queijo con vos, queidimos mano Abraço para vocês ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!